Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos hoy al Encuentro Latinoamericano del Consumo Responsable de nuestra comunidad práctica, el programa Agua nos une. Hoy tendremos unas actividades muy interesantes, unos panelistas, o unas panelistas mucho, de nuestro territorio, de nuestro territorio latinoamericano que nos van a estar conversando de este tema que busca y está dedicado de gran interés a hablar sobre una situación muy fundamental de nuestras vidas, una situación que habla de cómo es la interacción del agua en todo el ámbito de la producción de alimentos y cómo la sostenibilidad ambiental de todos estos proyectos, de todas estas iniciativas, tienen una diferenciación muy importante de cómo se produce el agua, cómo se genera todo este recurso a partir de la tasa agrícola de alimentos que tenemos, siendo uno de los principales situaciones que hay. Para mí es un gusto tenerlos acá hoy. Me presento, mi nombre es Mateo Ásquez, soy ingeniero ambiental de la Universidad de Medellín y especialista en preservación y conservación de los recursos naturales. Hoy tendré el rol de ser su presentador y estar acompañando todos esos comentarios, ideas o preguntas que nazcan durante la ponencia y pues es mi parte de estar acá o mi rol de estar acá, es porque hago parte del programa integral Piragua, que es parte de la Corporación Corantioquia y de la Universidad Antioquia de Colombia, que funge con un programa muy bonito que busca la conservación del recurso hídrico y tenemos alrededor de cinco mil voluntarios. Hoy hacemos parte de la comunidad El Agua Nos Une, que hoy está dando práctica sobre esta actividad y que es un espacio que nos va a facilitar puntos de iniciativas y un montón de espacios de co-creación para fundamentar esto. Van a estar viendo en los comentarios y aquí en el vídeo, en la transmisión de YouTube, que van a tener un enlace de asistencia. Hacen un enlace de asistencia para que nos sigan acompañando posteriores encuentros, para que sigan abordando los diferentes temas que hoy la comunidad de práctica del programa Agua Nos Une nos trae y que adicional, pues hemos relatado varias cositas alrededor del año. Entre esas, hoy los temas abordados durante la comunidad práctica han sido enfocados en tres temáticas para este año y se las voy a narrar por acá para que hagamos un recordero y que puedan buscar los vídeos en nuestro canal de YouTube y podamos como hacer la intervención y volver a revisar temas que de pronto con nuestros paneles de expertos o conversatorios que hemos tenido, es como vital, ¿cierto? Que esos temas no dejan de ser tema de conversación de pasillo, de conversación de salas o de momentos de investigación. Y hoy les voy a contar un poquito de que en marzo de este año llevamos adelante el monitoreo institucional de la calidad del agua y la cantidad del agua. Temas que convocaron ahí un panel de expertos que buscaban traer a colación todos los temas que hoy ofrece entender lo que es la oferta hídrica, la demanda y cómo ésta interactúa con la calidad del agua, enfocada aquí a la vigilancia y al seguimiento del recurso hídrico. También tratamos otro tema alrededor del mes de agosto donde evaluamos lo que era la infraestructura natural como tema vital de pensar en momentos de bioconstrucciones, hablar de temas de naturaleza verde, paredes verdes y otros temas que de pronto involucraron un poquito de temas más importantes a nivel de punto arquitectónico que hoy todos los temas o todos los enfoques que estamos dando con la comunidad es enfocada siempre al cuidado y al mejoramiento de nuestra calidad de vida en función del medio ambiente. Y hoy, ya en el mes de diciembre, nos está trayendo el tema de consumo responsable, el tema que vamos a traer hoy como parte de la gestión corporativa del agua, enfocadas a esas buenas prácticas, a entender un poquito cómo se comporta todo lo que hay que producir alrededor de un producto, alrededor de un consumo que tenemos agrícola bastante fuerte, ¿cierto? Que por si es creo que uno de los más o si no es el más que demanda recurso hídrico para su producción y que todos sabemos que sin la alimentación o sin los alimentos que producimos en cualquier parte rural no tendríamos la forma de sustituir posteriormente. Hoy, nuestra práctica de hoy se va a enfocar en tres experiencias de tres países, que son parte pues de nuestra red. Estamos con invitados especiales de Colombia, Perú y México y estas experiencias buscan que todo lo que estamos hablando acá, que todo el impacto que geramos a partir de los desperdicios o a partir de la misma producción, sean principalmente enfocados al recurso hídrico como habla bien el programa. Les voy a contar un poquitico quiénes son estas panelistas, quiénes son ellas, quiénes a qué vienen a colación sus temas y cuáles serían como las intervenciones que tendríamos en su actividad. Finalmente, también antes de empezar como con esta introducción de ellas, me gustaría recordarles que hoy, ¿cierto? Si inscriban al canal de YouTube de El Agua Nos Une, sigan buscando cultivar estos espacios de conocimiento, que tengan estos espacios para nosotros es muy valioso, que sean partícipes de la red y que se puedan inscribir en el enlace de asistencia para que nos sigan acompañando el año que viene y pues en otros momentos también tengamos otros espacios de calidad y de conocimiento entre los diferentes profesionales que hacen parte de este grupo o de esta fuerza de voluntades que tenemos entre varias personas y varias entidades para hablar de algo, ¿cierto? Lo que nos involucra acá en la gestión hídrica. Bueno, hoy nuestras invitadas tienen sus experiencias enfocadas a lo que hablábamos hoy en el tema principal, el consumo responsable bajo la metodología o bajo los procesamientos de la gestión hídrica. Nuestra primera invitada es Diana Carolina Páez, directora de la Fundación Modo Acción Sostenible de Colombia. Ella va a traer una iniciativa muy bonita que viene dada desde la Universidad del Bosque aquí en Colombia. Tenemos a Pamela Ortega Galicia, coordinadora nacional de las iniciativas de la Agenda 2030 de la Red de Bancos de Alimentos de México. Y tenemos a Roxana Pingo, gerente del programa Safe Children en Perú. Hoy queremos nuevamente recordarles y agradecerles que estén acompañando este espacio. Es un espacio muy valioso que estén conectados, que estén sacando un rato de su tiempo en este espacio que más o menos durará hora y media, dos horas. Y cada una de estas personas que les di conocimiento de quiénes son, estarán acompañándonos durante 30 minutitos por variar en su panel. ¿Cierto? Entonces aprovechen, hagan preguntas, estaré muy pendiente de estar acompañando sus comentarios vía YouTube para poderles hacer la difusión o hacer entender un poquitico al panelista qué les gustaría conversar con él, qué les gustaría conocer. Es muy importante que ahora nuestra invitada nos cuente un poquitico sobre cómo son sus redes sociales, también cuáles son sus puntos de contacto. Sé y estuve explorando un poquitico de la fundación. Yo los quiero invitar a que exploren de pronto un poquitico la página de la fundación Modo de Acción Sostenible. Es www.modoaccionsostenible.com. Ahí van a encontrar de pronto cositas más interesantes y que nos pueden extender la información que nos va a dar ahorita Diana Carolina y que de pronto puede ser algo que nos invita más en estos temas. La exploración individual y autónoma también nos da espacios de reconocimiento y que nos deja explorar un poquitico más las actividades. Bueno, les quiero recordar nuevamente que estén diligenciando en la asistencia y ya consideramos que después de todo este preámbulo es justo que empecemos con la primera ponente. Para no que me tenga que escuchar tanto a mí creo que se vuelve un poquito tedioso. Pero bueno, para dar inicio a las ponencias damos la bienvenida entonces a Diana Carolina Páez y ella es ingeniera ambiental, magíster en administración de entidades civiles, especialista en ambiente y desarrollo local con una experiencia de más de 18 años. Ha trabajado en diferentes alcaldías, municipios, comités ambientales locales y ha fundamentado mucho su experiencia en educación ambiental, en redes comunitarias académicas y adicional algo que me parece demasiado importante mencionar acá es cómo ha sido su trabajo también con la ONU a nivel de la ONU dos puntos medioambiental. Ella también ha sido parte del trabajo con su E y adicional coordinando las diferentes estrategias que tenemos acá dentro de los programas. Entonces, diana bienvenida, gracias por compartir con nosotros este rato o vamos a conocer un poquitico entonces de la Fundación Modo Sostenible, de Fundación Modo Acción Sostenible, disculpe, ya le iba cambiando el nombre, ahorita me regañan, no mentiras, no. Pero entonces disfrutemos de esta charla, te voy comentando cualquier cosa y pues aquí estamos para escuchar. Perfecto, dale, muchísimas gracias de verdad por esa introducción, por esa presentación, gracias por el espacio para nosotros de verdad que es súper importante poder tener estos seminarios precisamente para compartir como la información que tenemos que es nuestra razón de ser. Entonces, bueno, espero que de verdad disfrutes mucho esta charla, que más que charla, a mí me encanta pensar que puede ser una conversación. Entiendo que por estar a través de YouTube, pues no podemos interactuar, digamos, con micrófono abierto, pero súper bienvenidos todos los comentarios, todas las preguntas. Mateo, sin problema, tú me interrumpes porque yo a veces suelo hablar mucho, entonces no hay lío, cualquier pregunta, cualquier comentario. En la medida en que avancemos en la presentación, voy a lanzar así preguntas al aire, entonces los invito a que respondan y a que me cuenten y compartan algunas de sus experiencias, que así es como crecemos. Bueno, entonces, pues, ¿quiénes somos? Como les comentaba Mateo, nosotros somos una fundación casi que recién salida del horno, quería contarles. Digamos que a través de toda la experiencia que hemos tenido con los proyectos que hemos desarrollado por medio de la universidad, con apoyo de un medio ambiente, con COSUDE, pues hemos ido evolucionando un poco y a partir de eso, entonces somos tres profesionales que dijimos armemos esta fundación. Entonces, esta es nuestra primera presentación oficial como fundación, entonces estamos muy felices y emocionadas, pues somos una fundación que se creó a partir de esas reflexiones e inquietudes de jóvenes, de profesionales y lo que buscamos ante todo es la promoción de estilos de vida sostenible. ¿Cuál es nuestro propósito? Formar consumidores responsables. Y lo que hemos hecho y queremos seguir haciendo es trabajar en la divulgación de ese mensaje de sostenibilidad para visibilizar iniciativas que están comprometidas con el ambiente, con todo este cuento de emprendimientos, proyectos y al final lo que queremos es contribuir a fomentar ciudades y comunidades mucho más sostenibles. Un pilar que ha sido siempre muy importante en todo lo que hacemos ha sido los jóvenes, tenemos un equipo de jóvenes líderes y ha sido muy bonito porque hemos trabajado con algunos estudiantes, ya la mayoría se han graduado y seguimos ahí haciendo muchas cosas, entonces ellos son como un pilar súper importante como multiplicadores dentro de sus comunidades, sus trabajos, con su familia y de verdad que han apoyado mucho todos los procesos que hemos venido realizando. Entonces aquí como para retomar ese propósito y ese objetivo que tenemos es, como les había mencionado, promover esa adopción de estilos de vida sostenibles. ¿Cuál es nuestro propósito? Brindar esa información porque siempre hemos dicho que un consumidor informado es potencialmente un consumidor responsable. Tener la información no te hace un consumidor responsable, pero digamos que ese es el primer paso para que precisamente con esas decisiones que tomamos y las acciones que generamos en el día a día podamos contribuir a la mitigación de todos los impactos ambientales que están asociados al estilo de vida que tenemos. Porque muchas veces, y eso lo hablamos mucho y con todos los procesos que hemos tenido, nosotros como que no conectamos esos puntos, ¿sí? No somos como muy conscientes que todo lo que nosotros hacemos, cómo comemos, cómo nos vestimos, lo que compramos, cómo nos movemos, dónde vivimos, cómo viajamos, va a generar un impacto. O sea, todo se conecta y de alguna manera todo lo que hacemos tiene un impacto. Entonces aquí tampoco la idea es decir, no, no puedo hacer nada, no, no es eso. Aquí la idea es buscar alternativas. O sea, hacer las cosas pero tal vez hacerlas mejor, hacerlas bien. Ese es el propósito grande que tenemos. Entonces digamos que la primera pregunta que le lanzo aquí a la comunidad, a todos los que nos escuchan en este instante es si alguna vez se han puesto a pensar precisamente en eso. En si ese estilo de vida que llevan todos los días tiene impactos ambientales, ¿sí? Desde que nos levantamos, desde que lo primero normalmente vamos al baño, desayunamos, salimos a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de estudio, o nos quedamos en la casa, prendemos un computador. O sea, como todas esas acciones que conforman nuestro día a día están de alguna u otra manera relacionadas. Entonces los invito a que nos cuenten si alguna vez han pensado eso y quedo atento a sus comentarios. Y para de pronto darles un poquito, algunas cositas para iniciar es preguntarnos el por qué consumimos, ¿no? Entonces es algo siempre importante como ¿por qué? Y pues lo primero es satisfacer necesidades básicas que está muy ligado a lo que vamos a hablar hoy, que es la parte de nutrición, pues la parte de salud, vivienda, educación, moverme, ¿no? Pero también a veces lo hacemos por satisfacer expectativas sociales. Entonces, pues a veces por conveniencia, por traición, porque yo puedo conservar relaciones, a veces porque me antoje satisfacer deseos, aspiraciones, preferencias, que está muy ligado como al tema del ocio, ¿no? A mi tiempo libre. Muchas veces nos podemos dejar influenciar por otros y el marketing es una cosa, mejor dicho, acabamos de pasar un Black Friday donde no importaba lo que uno viera en donde estaba, era el Black Friday, descuento, 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 que termina generando que se hagan a veces gastos innecesarios. Entonces eso es algo que está ahí muy presente y a veces es porque no tenemos otras opciones. A veces de verdad quisiéramos consumir de otra manera y no podemos hacerlo. Entonces aquí esto es un poquito un resumen de lo que uno suele tener, porque una cosa, y eso pues se ve ahora mucho en redes, ¿no? Como la expectativa y la realidad. Así como cuando se pide algo y se quiere comprar algo y al final no era lo que esperábamos. A veces, precisamente, en estos cinco dominios que les presento acá, que son los que enmarcan lo que entendemos como el estilo de vida, está la vivienda, la movilidad, alimentación, compras y ocio. O sea, básicamente si uno se pone a pensar ahí está la vida, ¿no? Y la expectativa a veces está ligada que mejor dicho va a tener una super casa. No, apenas yo pueda me compro el carro, voy a ir a comer más todos los restaurantes, hacer mercado, por lo menos para mí. Yo debo decirlo, lo primero que yo hice con mi primer sueldo fue hacer un mercado para mi casa. Entonces como que está muy ligada a eso, el tema de comprar, ¿no? Tener un poquito ese poder adquisitivo. Entonces puedo comprar, me voy a viajar a la playa, pero a veces la realidad es diferente, ¿no? La realidad es que no terminamos en una saca gigante. Tener el carro implica que terminamos en un tranco terrible de dos horas al día. Está el tema que a veces tanta comida termina siendo un desprecio. Vamos a mirar eso. El tema a veces es que compramos cosas que ni usamos tanto y terminan en vertaderos. Y bueno, a veces el ocio no es lo que esperamos. Entonces, digamos que para entrar un poquito ya en materia, entonces, ¿qué son esos estilos de vida sostenible? Entonces, básicamente son un conjunto de hábitos, esos patrones que tenemos nosotros de comportamiento, que lo que buscan es integrarse en un contexto social. Y aquí es importante porque lo que queremos para poder decir, tenemos un estilo de vida sostenible, es que esté habilitado por instituciones, normas e infraestructura. O sea, una cosa es que yo quiera, otra cosa es que yo pueda. Entonces, básicamente, eso es un trabajo en equipo. Un estilo de vida sostenible no solo depende del consumidor, no solo depende del productor, no solo depende de gobiernos. Esto es un trabajo de todos. Entonces, una vez logramos eso, pues podemos llegar a decir, voy a minimizar el uso de recursos, voy a minimizar esa generación de residuos, de contaminación y pues apoyo también el tema de comercio justo y la prosperidad para todas las personas. A eso es a donde queremos llegar a lo que le estamos apostando. Y para centrarnos en el tema que nos trajo hoy a este encuentro, pues es de qué manera nuestra alimentación puede generar impactos, ¿no? O sea, cómo de verdad lo que yo consumo diariamente tiene una repercusión en otras partes que a veces no tengo ni idea o que no conozco. Entonces, aquí les voy a traer inicialmente unos datos porque es importante que los conozcamos y es que según un informe de la WWF, la producción de alimentos utiliza en este momento el 34% de la tierra a nivel global y el 70% del agua dulce. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en términos del consumo del agua y causa alrededor del 29% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que están contribuyendo al cambio climático. Entonces, detrás de todo este tema de la alimentación hay un gran uso de recursos y una gran generación también de residuos y de emisiones y vertimientos, obviamente. Y teniendo en cuenta como ese dato del 70% del agua dulce, pues si nos hemos preguntado alguna vez cuánta agua hay detrás de la producción de nuestros alimentos, entonces aquí les voy a dejar algunos datos. Hay mucha información, de verdad que yo los invito para que la revisen, para que miren, porque de verdad que son cosas que uno normalmente como que a veces no ve, pero por ejemplo tenemos que a nivel global tenemos la cifra de 15 mil litros de agua para producir un kilo de carne. Obviamente aquí estamos hablando de agua que utilizan la producción el agua de lluvia, el agua que utilizan para el tema de los residuos, pero es una cantidad bastante alta, en especial pensando en los lugares donde tenemos ganadería, entonces es importante eso. Además también el tema que está relacionado con la ganadería, tenemos emisiones de gel, tenemos erosión del suelo, o sea está el tema de la deforestación, digamos solo para esa hamburguesita que a veces no le parece tan rico, 2.400 litros de agua detrás. Entonces tengan esas cifras un poquito en la cabeza porque tratamos de hacer una reflexión de ellas a partir de otros daticos. Aquí por ejemplo, para nuestras súper papas fritas que también eso a veces es el placer como culposo que uno tiene, hay 185 litros de agua detrás de una bolsita de papas fritas que no es casi que nada. O están 1.259 litros para producir una pizza. Entonces el tema es comenzar a comprender que cada vez que nosotros consumimos un alimento detrás de eso hay recursos. Hay agua, hay energía, hay tierra, hay muchísimas cosas. Trabajo. Entonces es importante tener en cuenta para lo que ahorita les voy a contar. Y es esto. Se calcula que aproximadamente el 40% de todos los alimentos cultivados a nivel global de cada año no se consumen. O sea, 40%. Eso es demasiado. Es casi la mitad. Pensando todo lo que invertimos. Y esto equivale a prácticamente 2.500 millones de toneladas de alimentos. Es mucha comida la que se está perdiendo. Se está desperdiciando en diferentes partes del proceso. Según el Departamento Nacional de Planación, para el caso colombiano, la oferta disponible de alimentos en un año se estima de 28.5 millones de toneladas. Y de esto se desperdicia el 34%. O sea, en un país como el mío, como Colombia, como el nuestro para los colombianos que me están escuchando, entonces la cifra es gigante. O sea, cada año se están perdiendo 9.75 millones de toneladas de alimentos. Que es una cifra gigante. Y obviamente tenemos toda una cadena en donde la mayor parte está ligada a esa etapa de producción, comercialización, hasta que llega el minorista, que es como el 64%. Pero hay un restante que es el 36% y corresponde ya más al tema del proceso de consumo, ¿no? Entonces aquí juegan varias cosas porque es ese tema que a veces existen unos estándares súper extraños que nos ha vendido precisamente ese marketing del que les hablaba, en donde si ustedes van a los supermercados, a las grandes superficies, pues uno encuentra esas frutas redondas, preciosas, brillantes, que parecen de verdad sacadas de película. Pero eso tiene un costo. Y el costo es, ¿qué pasó con esos alimentos que no tienen los estándares y que simplemente no los reciben en estas grandes superficies? Porque el público no va a querer consumirlos. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a jugar un rol importante, ¿sí? Porque puede que yo diga, no, pero yo que tengo que ver con esos 63%, obviamente que nuestras decisiones y criterios de compra hacen precisamente que se comience a perder alimento antes de que siquiera llegue a un supermercado donde nosotros podamos adquirirlo. Digamos que uno de los alimentos más afectados al momento del desperdicio, sobre todo en la parte final, en la de consumo, en la que está más ligada a nosotros, lo digo a nosotros porque en todo nuestro proceso está más enfocado al consumidor final, son las frutas y los vegetales. O sea, normalmente es lo que más desperdicia alcanzando un 62%. O sea, de todas esas 9.74 millones de toneladas que les decía, anualmente los hogares en Colombia se desperdicia 1.53 millones de toneladas de residuos. Eso es demasiado, es mucho. Y digamos que lo interesante es que eso está en nuestras manos. Podemos controlar, puede que nosotros no podamos controlar como ciudadano a pie lo que pasa en el proceso productivo, lo que pasa en las grandes superficies, pero sí lo que pasa en nuestros hogares y esa es la invitación que les tenemos el día de hoy. ¿Cómo de verdad bajamos estas cifras? ¿Cómo evitamos que esto siga pasando? Por ejemplo, una de las cosas que se vio en este estudio que trabajó la WWF es que solo el 31% de las personas manifiestan no desechar comida. Eso es muy poquito. Eso quiere decir que es una práctica que ya nos hemos acostumbrado de simplemente, ah, no, se dañó para la caneca. Ah, no, no me sirve. Chao. Entonces, de acuerdo a esto, el promedio es que más o menos dos veces a la semana las personas están desechando alimentos como, ay, no, se me dañó, no, esto ya huele mal, no, le salió un honguito. Entonces, las cifras son muy altas y entonces esa es la invitación de verdad que hoy les queremos hacer. Cerrando con esto, con el tema de los empaques, ¿sí? Porque los alimentos están súper ligados sobre todo a este tema de plástico y sobre todo a los plásticos de un solo uso. Entonces, la cantidad de tiempo que se demoran estos materiales nos componen eso es un montón. Para que las usemos, nada, así es media hora, cinco minutos, que no es mucho. Aquí digamos que el mensaje que queremos dejar es que el mejor residuo es el que definitivamente no se produce, porque hemos llegado a momentos, o sea, a puntos extremos como ven en esa fotografía en donde ahora necesitamos que nos pelen la mandarina. O sea, necesitamos más o menos, ya ni siquiera podemos pelar un banano porque ya todo nos lo entregan, súper plástico, o sea, el mundo fácil y eso tiene unas consecuencias grandes. Pero bueno, después de haber dado como este panorama con cifras, porque tenemos que saberlas, o sea, algo de lo que se parte en los procesos de educación ambiental es que yo no me puedo preocupar por lo que no conozco, ¿sí? Si yo no sé que algo existe, si yo no sé que algo está pasando, pues no me puedo preocupar. Por eso es importante informarnos. Pero aquí también no es solo como generar eso que ahora llaman la ecoansiedad y entonces, no, ¿qué hago? Entonces, ¿no como? No, hay muchas cosas que se pueden hacer y hoy venimos precisamente a compartirles todo lo que nosotros como consumidores podemos hacer para que esto cambie. Entonces, visite mercados locales y campesinos, eso es súper chévere, hable con los productores. No hay nada más bonito que de verdad uno saber de dónde viene su comida, quién la está produciendo, cómo se está produciendo, ampliar también ese espectro de comida, ¿no? Que no siempre sea lo mismo. Y bueno, aquí un consejo también bonito es vivir unos días como vegetariano, cambiar un poquito la dieta, cambiar la manera de alimentarme, buscar otro tipo de proteínas, ¿no? Que obviamente se suele manejar siempre que la proteína de origen animal, pero las proteínas de origen vegetal son muy buenas y cada vez hay más mercado para ellas, entonces esa es una invitación. Van a indicar las compras. Es muy importante eso, de verdad que uno se tome la molestia de decir que me falta o no me falta. Si a alguien le sirve, una de las cosas que yo hago es que normalmente la cocina, las paredes son de, se me fue este material brillante, bueno, que uno puede rayar con un marcador de tablero, como soy profe, pues los tengo como mil y yo lo que hago es que voy planificando las cosas que me van faltando y le doy tomando un fotito con el celular y voy borrando. Y está ahí en la cocina, entonces yo no estoy comprando cosas por comprar, sino literalmente lo que necesito. Eso es muy importante para evitar precisamente ese desperdicio en casa. Aquí les quise traer un tip y les compartí literalmente el bien ensalada de esta mañana. Y una de las cosas que a veces me he dado cuenta mucho es que las personas tienden a botar las verduras, es decir, la lechuga, en este caso aquí tenemos lechuga y espinaca, porque las ven en la nevera, todas tristes, achiladas y dicen, no, eso ya no sirve eso ahí, mejor dicho. Coja un bol, llénelo de agua y mire, eso se demora una hora para que pase esa magia, para que tengan ustedes nuevamente espinacas y lechugas así, crocantes, deliciosas. Entonces recuerden que el 15.6% del desperdicio de alimentos en el caso colombiano se dan los hogares. Y esa es una manera súper sencilla. Y luego coge esa agüita y riegue sus plantitas felices. Entonces, tips felices para evitar el desperdicio. Por ejemplo, las fresas. Y bueno, aquí se ven tan bonitas que hasta mi gato se las quería comer. El tema de las fresas es un producto bien delicado. Mucha gente no suele gustarle a más las fresas, que por qué tema, que es difícil. Yo tengo, como les decía ahí, los invito a que conocen, que buscan productores que van hasta sus casas, porque eso es lo que nos habrían dado de la tecnología, nos está conectando. Entonces, yo conozco mis productores, ellos van a mi casa cada 15 días, yo les pido fresitas orgánicas, que sé dónde se cultivan, porque además no estoy hasta allá y conocí todo el proceso. Y miren que el tema de las fresas, que es algo muy delicado, y precisamente esta semana que pasó hice un experimento porque compré muchas fresas para un evento y ellos mismos me dijeron, no, eso se le va a dañar. Pues nada, cojan sus fresitas, lávenlas apenas las compran, un poquito de vinagre, séquenlas súper bien y ustedes las ponen en ese mismo recipiente con una servilletica abajo, otra encima para manejar humedad y esas fresas que ustedes ven ahí así hermosas, me las enteraron hace una semana y media. Y normalmente eso no pasa. Que algunas se han estropeado, sí, pero son muy poquitas. Y eso hace que uno evite precisamente ese desperdicio. Entonces, otro consejo. Por favor, comprar alimentos con menos empaques, sobre todo aquellos que son innecesarios. Entendemos que hay algunos que definitivamente a veces deben tenerlo y para eso uno reutiliza y reutiliza hasta el final, pero por favor, tratemos de decir no. El uso de lo que nosotros conocemos como sobros, aunque aquí en Colombia casi no existe porque nosotros vivimos con el calentado y tratamos de hacer otras cosas, pero hay cosas novedosas o al menos prácticas. Por el tema, por ejemplo, lo que les digo, lo que me pasó con las fresas experimentando, hubo unas que congelearse y me duraban más y luego me di cuenta que eso no sirvió, entonces me tocó hacer un dulce y ahí tengo dulce feliz para estos días de diciembre. Y otra opción que también encontré hace poco es que cuando hacía pancakes, por ejemplo, a mí me sobraba, no tenía muy bien la medida y yo decía no voy a guardar para más tarde y esa pobre masa se me terminaba dañando, pero no, ahora la congelo y le echo hasta arándanos y ahora tengo pancakes al instante cada vez que quiero. Entonces son cosas súper pequeñitas, pero créanme que hace la diferencia. Compostaje, hagan compostaje en casa, o sea, armen su compostera. Sí, a veces que no, que es que tengo que comprarla con un balde, con una matera. Es súper sencillo, de verdad, que no es para nada difícil. Hace poco tuvimos un proyecto donde invitamos a las personas y nos decían nunca pensamos que esto fuera así sencillo. La primera vez que yo hice compostaje, lo hice en un apartamento de 36 metros cuadrados, sin balcón, sin patio, sin nada. Entonces ahí es importante saber que se puede, o sea, que no tenemos que tener un montón de espacios para poder de verdad lograrlo. Entonces, de esta manera, todas las cáscaras, todo lo que nosotros pues ya no nos comemos definitivamente, pues no vamos a comer la cáscara de un huevo, pues podemos aprovechar. Salvemos alimentos que estén próximos a vencer y miren que de paso ahorramos dinero. Eso cada vez es una tendencia que se está viendo en supermercados, en granos superficies, en donde ponen en algunos sitios esos alimentos que están a punto de vencer, que obviamente ellos tienen que retirar bastantes y pues van a terminar en la caneca, en un relleno sanitario. Entonces los ponen al 50, al 70% y esto hace que ustedes ahorren dinero y pues obviamente aplica cuando ustedes van a, ¿van a qué? Van a, ustedes van a tener de pronto algún tipo de evento, van a tener algo para usarlos o que puedan refrigerarlos. Yo normalmente hago eso, voy a estos lugares y lo que hago es que si veo la opción pues que se pueden refrigerar, los guardo. Los alimentos visualmente feos tienen el mismo valor nutricional, esas hermosas zanahorias obtienen la culpa y son hasta simpáticas con sus muchas patitas, entonces no los desechen. Sí, por lo que les decía, no tienes imaginario que todo va a ser como perfecto, liso, divino y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué las compre? Y bueno, también otra pregunta muy ligada a eso y si se han puesto a pensar cómo se producen precisamente los alimentos, o sea, a partir de, bueno, de esas cosas que yo puedo hacer en casa, pero también es importante, cómo se producen y de esta manera también tener esos criterios de compra que les digo que son súper importantes para ayudar a que ese tema de desperdición no pase y es comprar alimentos orgánicos o producidos como en las prácticas agrícolas. Esta es una foto del lugar en donde yo pido mis verduras, mis hortalizas en Choconta. Ellos manejan todo el tema orgánico y de verdad que pues es bien bonito conocer como todo el proceso y uno poder comerse eso como tranquilo, sabiendo todo lo que implica. Entonces, es muy importante por eso conocer ese proceso para nuestra salud, para saber que estamos contribuyendo un poquito a todo este tema ambiental. Leer las etiquetas. Es súper clave leer esas etiquetas de los productos que ustedes compren. Apoyen siempre lo local. Sé que estamos aquí en términos de región. Lo mismo les digo a personas que nos están viendo desde México, desde Perú, desde otro país, es apoyar esa parte local. Y obviamente lo ideal siempre es poder tener información cómoda de los productores, de los procesos productivos. O sea, cada vez hay más transparencia en eso, en los productos. Entonces, aprovechar ese tema. Y con respecto a los ingredientes, uno de los consejos que se da siempre es menos es más. O sea, entre menos ingredientes haya en lo que usted compra, de verdad, que es muchísimo mejor. Se parte del proceso de producción de tus alimentos. O sea, miren que no necesitan no tener un montón. La foto de la izquierda es mi casa. En materas yo tengo mis aromáticas y las utilizo, mis especias. Esta es una foto, un proyecto de una persona que vive en Chía, ya reutiliza botellas para hacer precisamente su huertica pequeña en un sitio, en su casa. Entonces, no necesitamos, o sea, tenemos que quitarnos como esa idea de que no, es que no tengo patio, no tengo infraestructura. O sea, como que no tengo espacios gigantes. De verdad que si uno quiere, eso uno lo organiza hasta en una pared, sin problema. Y bueno, aquí ya para cerrar, porque pues sé que la idea es que no nos demoremos tanto, es que hoy la invitación es a que se pregunten de dónde viene lo que ustedes comen, qué impactos tiene su producción. Hay algo que podamos hacer. Hay cosas y es importante en la vida comprender que hay cosas que no podemos controlar, que hay cosas que se salen de verdad en nuestras manos, pero hay cosas que sí. Entonces, cuando hay cosas que sí podemos controlar, como evitar el desperdicio en nuestras casas, como evitar el tema de que se pierdan, que se nos dañen cosas en la nevera, es importante hacerlo. Hasta salvemos lo que les decía, salvemos el producto del supermercado próximo a avancerse. Hay muchas cosas que podemos hacer y las implicaciones son grandes, porque es que cuando nosotros ponemos un residuo en la canica, si se acuerdan de la información que vimos al principio, es que no es solo, por ejemplo, la manzana que se me dañó, es toda el agua que hubo detrás de esa manzana, es toda la energía que se utilizó, las tierras, el trabajo, todo lo que hay es lo que uno está votando simplemente porque no se programó bien, porque no las utilizó de la manera que hacía, porque está acostumbrado a comer de cierta forma. Entonces, es importante porque nuestros hábitos nosotros podemos manejar, eso es con el día a día, son acciones pequeñitas que en la manera que las repitamos, pues vamos a de verdad tener una vida. Entonces, por eso es nuestra frase, y no somos perfectos, eso es un proceso. Yo he tenido unas prácticas a partir de todo un proceso de mucho tiempo, pero el tema es informarnos, informarnos y obviamente ser consecuentes con esa información y con lo que hacemos para actuar y poder dar ejemplo. Digamos que ya hay para cerrar, aquí tenemos algunas, podemos decir que tips de qué implica ser ese consumidor responsable, que resume un poquito lo que estoy hablando durante la charla y es aprender sobre esos impactos ambientales asociados a las compras que hacemos, ser un poco más crítico a la hora de comprar, o sea, como consumidores, es importante que exijamos. Solo comprar lo necesario, de verdad, que ese tema es que es económico, no, es que está en promoción, no, es que está en descuento. Entonces, está, pague dos, lleve cuatro, pero se lo va a comer, de verdad lo va a utilizar, entonces es importante hacernos esas preguntas. Alargar la vida, por eso hoy traje como unos pequeños consejos de cómo hacemos, sobre todo para nuestras verduras, para que nos duren, para que no terminan en la basura. Importante buscar empresas, emprendimientos alineados a este criterio también, ético ambiental, o sea, ahorita, en este momento, la, o sea, la oferta es gigante y eso es muy bonito, es muy bonito saber eso, es de verdad simplemente informarnos y conocer opciones. Entonces, pues, me despido con esta frase de que ser más sostenible, si es una realidad. Antes tenía un poco el tema de que no, que es que eso es caro, es que eso es difícil, es que no se puede, pero es simplemente el conocer esas opciones que es lo que nosotros tratamos de hacer. Precisamente, a partir de divulgación, evidenciar todas esas buenas prácticas que las personas están haciendo y que son resultado también de que nosotros como consumidores estamos exigiendo. Entonces, aquí todo radica en poder encontrar como instituciones que nos apoyen en el proceso, o sea, porque puede que yo quiera ser súper sostenible, pero si no tengo dónde, cómo, pues es difícil, pero creo que cada vez más se está trabajando para ello. Bueno, les dejo la información de contacto de la fundación. Estamos comenzando, se van a dar cuenta si van a nuestra página de Instagram, de verdad, estamos hasta ahora iniciando. Tenemos, pues, todo un proceso, pero a partir de proyectos que trabajamos por la universidad, pero queremos, pues, seguir con esto, seguir trabajando, dando información, o sea, sembrando semillita de reflexión en todas las personas y dando, obviamente, opciones sostenibles de consumo. Nuestro correo, nuestro sitio web y muchísimas gracias. Listo, no, Diana, qué enriquecedor todo eso y un gran lanzamiento, le cuento, pues, por todo lo alto. Muy chévere. No sé, estuve muy tenta de interrumpirte porque hay unas cositas muy interesantes que nos mencionaste y más como hablas de la parte de la promoción de estilo sostenible y algo que me parece muy ganador, pues, yo que siempre he sido defensor de que todo programa ambiental, todo proceso ambiental y toda actividad ambiental, pues, que me ha tocado, pues, liderar y que ahí conocí mucho las personas que hoy trabajamos acá, es esos voluntarios ambientales, ¿cierto? Esa parte de tener esos jóvenes líderes y cómo sostenerlos en el tiempo y que sigan teniendo esas actividades, me parece muy, muy interesante, que se vuelvan multiplicadores, ¿cierto? Yo ya los voy a empezar a seguir, créanme que sí. Y que adicional, pues, me gustaría que habláramos mucho sobre la sentencia de cómo quisiéramos consumir de otra forma, ¿cierto? A mí me ha parecido, esa misma reflexión la he tenido, ¿cierto? Por ser parte de todo este gremio ambiental, las personas que de pronto no sean como parte de esta función se van a dar como ese cambio y hablaba mucho con mi mamá y lo digo que muy, pues, muy entrado en confianza que, por ejemplo, como pasamos de la bolsa a la bolsa plástica, ¿cierto? Por ejemplo, para muchos productos, como la leche, y antes se consumía en la bolsa, venla, en el recipiente de vidrio, que es el famoso lechero, ¿cierto? El famoso lechero, ¿cierto? Sí, era buenísimo. O sea, hay que volver como a la practicación. Sí, hay unas prácticas que eran muy realmente muy sostenibles y parte de lo que hace es aquí, en los comentarios y en los datos que son muy importantes que dan, es de gran impacto. Por ejemplo, yo caigo en cuenta de muchas cosas y antes yo consumía de otra manera, ¿cierto? Antes, por ejemplo, si te vas a encontrar una bobada muy simple y es como consumo, por ejemplo, unos dulces, ¿cierto? Unas más melos. Unas más melos antes venían en una bolsa grande y eso era en cerrar al pasivo. Ahora viene una bolsa de más melos empajada en su otra bolsa de más melos y cada más melos empajada individualmente. Pero es grande, uno trae como a colación lo que es el tema de lo absurdo y el tema de la cantidad de envoltorios y si será por salud o no, ¿cierto? Porque ya también hay algunas normativas de salud que hacen que de pronto eso no deje de ser sostenible. Pero entonces es que estas mismas normativas traten de regir empaques, ¿cierto? Que es lo que uno pensaría, empaques para que sean más sostenibles y lo que tú dices era muy fácil, ¿cierto? Es cuando uno bota un empaque rico, un dulce, bota una manzana, medio comer. Uno no piensa ni de dónde viene todo el agua que consumió, el empaque, el quino, la manzana porque fino está, nosotros no la traemos. Hay veces que ni quiera usamos como esta metodología del plástico de un solo uso, ¿cierto? Que es lo que queremos que se deje de hacer y que tengamos como esos modos sostenibles de andar con la bolsita ecológica. Yo ya trato de mantenerla. Tengo dos o tres bolsas aquí metidas incluso en el bolso para cuando se me ocurre me dejar cerquita. E incluso cómo ese empaque tuvo una, también para poder llevar ese empaque, tuvo una producción posterior y que todo lo que impacta. Y si yo de la manzana medio comer, entonces cómo la puedo volver a reutilizar, como lo decías, en composteras, en una huerta casera, que eso se empezó a implementar mucho. A mí me pareció muy bacano. Todo lo que ha catapultado, bacano acá, ya saben la palabra, de pronto para los que no se han entendido que es muy bueno, pero nos ha parecido muy interesante, muy salido de lo normal. Cómo se han empezado a catapultar mucho lo que son las huertas caseras. No, esas huertas caseras que han tenido una producción, creo que gigante, después de lo que fue la pandemia, que a todos nos tocó la fibra y que empezamos como a cambiar esas rutinas. Y hoy yo creo que pues hoy es el llamado con la fundación Modo Acción Sostenible a repensar, no sé, eso es cierto, a promover esa sostenibilidad ambiental y pensar en el microproyecto, ¿cierto? Como les decía, yo al principio, yo hice mi tarea, explore mucho de ustedes, me encanta saber que podemos cambiar esos hábitos de que ustedes hoy promueven toda esa cultura de mejorar cada espacio que tenemos de nuestra vida y que toda la reflexión que hay a través de eso es definitivamente compartir un nuevo espacio, ¿cierto? Y que son acciones muy pequeñas, ¿cierto? Porque, como tú lo decías, yo te agradezco mucho, Diana, te agradezco mucho desde el grupo, desde el programa y pues no sé si quieras discutir algo de los cositos que te iba preguntando por acá, ¿cierto? Pues si consideras que de pronto hay algo más, porque el tema del marketing es algo que a nosotros nos acobie, ¿cierto? Es algo que siempre queremos cambiar más, salió el nuevo celular a este, ¿cierto? Lo queremos cambiar y quedamos a ver con el otro. Entonces, es la cantidad de productos que dejamos como en el afán de olvidar. Pero bueno, no, te agradecemos bastante. Diana, ¿de pronto alguna última conclusión de pronto después de esta reflexión o algo que queramos discutir? Comentarios por ahora, estamos pendientes que nos hagan. Entonces, ok, dale, igual, quedo pendiente, ahí están los datos por si alguien nos necesita más información. Y lo que les decía, importante que consumidores comprendamos el poder que tenemos, porque cuando compramos un producto, es como cuando uno va a votar. Cuando usted le compra un producto, cuando usted le compra un producto a una empresa, al pagar por ese producto, ustedes le están diciendo a esa empresa que están de acuerdo con todo lo que sucedió para que ustedes tuvieran ese producto en sus manos. Entonces, se están avalando las prácticas que esa empresa está realizando. Es importante comprender la dimensión del poder que tenemos como consumidores, de cómo al informarnos podemos apoyar precisamente a los emprendimientos, a las empresas iniciativas que le están apostando a la sostenibilidad con todo lo que a ellas implica, porque no es fácil, precisamente para que podamos contribuir a tener una vida mucho mejor. Entonces, eso me quedo como con eso, como que no olvidar de verdad el poder que tenemos tan grande y que nosotros sí podemos marcar la diferencia. Sino como que, ay no, yo soy lo como que no, entonces, eso. Muy interesante, Diana. Y más porque hoy lo que divulgas dentro de todo y la misión como tal de la iniciativa es demasiado enfocada a los ODS, ¿cierto? Por lo que leo. Y hoy, pues, es nuestra necesidad, ¿cierto? Hoy tenemos un escandaloso aquí, por ejemplo, en la zona del Ecuador, por el lado de Colombia, estamos con un escandaloso fenómeno del niño, ¿cierto? Pues, en este caso, una ola de calor bastante fuerte en otras partes mundiales. A nivel mundial hay unas escandalosas momentos de temporada de lluvia también y que se están dando como a través de todos estos microclimas que se están formando, ¿cierto? Pues, ya no se cumple como una rutina climática que antes teníamos forjada, sino que todo esto afecta, ¿cierto? Y como con cada uno de estos granitos que aportemos y quitar estos estigmas bajo la situación de un producto, pues, sabemos que es quitarle también o reducir esa famosa huella hídrica de la que estábamos hablando implícitamente acá. Hoy por hoy, pues, es algo muy interesante entender que definitivamente, pues, los gobiernos, las poblaciones y esos pequeños mercados que debemos apoyar es volver a lo tradicional, volver a los rurros, al volver a esos mercados campesinos, a esos mercados agrarios y volver a entender un poquitivo esas dinámicas que nos formularon en el principio. Esto, Diana, yo creo que cualquier cosa aquí seguimos conversando, vamos a mirar qué más nos han hecho, compañeras, que yo sé que van a estar muy alineadas a este tema y más porque sí que es un tema muy interesante que me gustaría escuchar, pero antes de eso quiero recordarles nuevamente que estamos aquí en YouTube, por si se quieren suscribir al canal, aquí abajito se suscriben a El Agua No Sume, ¿cierto? Por aquí me están saludando Julio César Baca, del país de Honduras, muchas gracias Julio, por ahí puedes ya entonces conocer un poquitico el proyecto que tenemos aquí en Colombia con Diana y vas a conocer otro también muy cerquita, que es la parte en la que estamos hablando, que son de una red de bancos de... Ay, perdónenme, que me he perdido, de una red de bancos de alimentos de México. Aquí nos va a hablar Pamela, pero antes de continuar les quería recordar que si quieren seguir participando de estos eventos y estas actividades, justo en el chat aquí de YouTube dejamos un formativo, un formulario para que se registren, para que nos den sus datos de interés para que sigamos conversando. Eso es un enlace, ¿cierto? Muy sencillo, se llenan los datos, lo que ustedes necesiten. Ah, vean, aquí abajo aparece, entonces podemos seguir conversando. Bueno, ahora para hablar de la red de bancos de proyectos de... de la red de bancos de alimentos de México, perdónenme que estoy reando hoy ya, invitamos hoy a Paola Horta Galicia, que es la profesional con más de ocho años de experiencia en sostenibilidad por fortaleza y sociedad civil. Adicionalmente cuenta con un título de máster en gestión de proyectos. Actualmente ocupa el cargo de coordinadora nacional de la iniciativa de Agenda 2030 en la red de bancos de alimentos de México, donde lidera los proyectos Hambre Cero México en proyectos dedicados también a construir iniciativas innovadoras en función de combatir esa inseguridad alimentaria y en función de eso, ¿cierto? Tiene un tema conversar que también seguramente Pamela nos va a contar un poquitico más adelante de lo que es la seguridad hídrica. Esto va acompañando mucho lo que es la seguridad hídrica. Sé que México tiene una situación a veces fortuita por lo que son las grandes sequías allá y la seguridad alimentaria pues tiene que ir acompañada de la seguridad hídrica. Escuchemos ahora a Pamela, le doy paso para que ella nos cuente un poquitico. Hola a todas, a todos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Mateo. Bienvenida. Pues sí, justo como mencionas, el tema de la inseguridad alimentaria, así como el tema pues del agua, va muy relacionado y a veces nos cuesta un poco de trabajo el poder ver qué tiene que ver el uno con el otro. Entonces pues les voy a contar un poco sobre lo que hacemos dentro de los bancos de la red de BAMEX, que es Red de Bancos de Alimentos de México y cómo nuestras actividades del día a día pueden pues tener un impacto positivo al medio ambiente. Entonces, para ponernos un poquito en contexto de datos globales del tema de desperdicio de alimento, en esta presentación van a encontrar mucho las siglas PDAs, que es pérdida y desperdicio de alimento, ¿no? Entonces nosotros tenemos estos datos en donde, por ejemplo, 2.500 millones de toneladas de alimento a nivel global no se consumen cada año. En México estamos hablando de aproximadamente un 40% del alimento que no se produce, que se produce, que no se consume y se pierde en toda la cadena de producción. Se pierde en el campo, se pierde en temas como de movilización, en centros comerciales, supermercados y, bueno, también en casa, como nos mencionaban previamente. Otro dato muy interesante es que 70 a 60 kilómetros cúbicos de volumen de agua se utilizan cada año para producir estos alimentos que se pierden, lo cual sería equivalente como para poder dimensionar a 304 millones de albercas olímpicas y, por ejemplo, aterrizado en México, el alimento que se desperdicia en México de manera anual, pues lo que se utiliza de agua sería equivalente a poder darle a toda la población de México, que somos más de 120 millones de personas, por un año ocho meses agua. Entonces, o sea, como es un dato como realmente fuerte. Y, bueno, otro dato como bastante interesante es que a pesar de todo el alimento que se está desperdiciando como a nivel mundial, tenemos 828 millones de personas que viven hambre en el mundo. Aterrizando a los datos de México, 28.6 millones de personas viven en inseguridad alimentaria. Y, bueno, solo como para darles contexto, inseguridad alimentaria es cuando no podemos asegurar nuestras tres comidas al día que nutran, ¿no? Digamos que, pues, tenemos que escoger entre comprar algo de comer o el comprar una medicina o el entre, pues, no sé, que coman los niños y que no coman los padres, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso es inseguridad alimentaria. Nosotros dentro de la red BAMEX hablamos que existe una afectación social, económica y ambiental. Bueno, ya dado que el desperdicio de alimentos genera distintas afectaciones en la sociedad y las cuales refuerzan problemas que se enfrentan día a día de maneras diferentes, ya que la pérdida y desperdicios de alimentos tiene este impacto, o sea, económicamente, pues, temas como de actividad de economía local, en temas como la economía en los hogares, en tema también como, pues, de la derrocha, como de dinero que hay por estas pérdidas y desprecios de alimentos, en temas, pues, sociales, por lo que implica, ¿no? Como, por ejemplo, este, niños que tienen que abandonar la escuela porque simplemente, pues, tampoco tienen como alimento, ¿no? Como para, pues, poder ir, o sea, como no podemos pensar en educación, no podemos pensar en otros temas, sequía de género y demás, sino pensamos que antes tenemos que resolver lo mínimo como es el tema de la inseguridad alimentaria y el tema ambiental que, pues, como bien nos han venido diciendo, pues, en la sesión pasada, el tema del impacto ambiental que hay por la pérdida y desperdicios de alimentos, es un foco rojo muy fuerte que creo no tiene tantos años que empezó a sonar más, aunque lo hemos sabido por muchísimos, muchísimos años, desde hace algunos años pocos, considerablemente, es que se empezó a hablar de esto como de mayor manera. Y aquí, solo para hacer una corrección, yo les dije que era 1.8 años que, de lo que se podría dar agua a todos los mexicanos con lo que se desperdicia de agua por la PDA, por las PDAs, pero en realidad son 2.4 años, ¿no? Entonces, para contarles un poco de la importancia de los bancos de alimentos, de la red PAMEX, de la red de bancos de alimentos de México, nosotros llevamos más de 30 años de experiencia, pues, rescatando alimento. El día de hoy contamos con presencia en 26 estados en toda la República Mexicana y contamos con una flotilla vehicular de más de 400 vehículos que nos ayudan a poder realizar las operaciones de rescate de alimento el día con día y también la redistribución, que es algo muy importante para nosotros. La red PAMEX forma parte de los fundadores de la red global de bancos de alimentos. Existe como, pues, esta red global en donde bancos de alimentos de Asia, África, América y demás, trabajamos en conjunto por tratar el tema, pues, del hambre y también pasamos por procesos muy importantes de institucionalidad y transparencia por el tema de la trazabilidad de lo que nosotros hacemos. Y bueno, ¿qué es un banco de alimentos? Básicamente nosotros somos una organización sin fines de lucro y nos dedicamos a rescatar alimento y eso es lo que, como digamos, que nuestro core, lo que hacemos el día con día, rescatamos alimento en toda la cadena, desde el campo, centrales de abastos, mercados, hoteles y restaurantes, tiendas de autoservicio, incluso en las aduanas, por ejemplo, muchas veces, muchas toneladas de alimento van a cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos, por ejemplo, pero por algún tema de un papel, un sello, una firma, ya no puede cruzar. Antes este alimento, pues, se tenía que destruir, se desperdiciaban trailers y trailers como de alimento por una firma. El día de hoy nosotros rescatamos ese alimento para poder llevarlo a bancos de alimentos cercanos y poder redistribuirlo a personas que viven en inseguridad alimentaria y, bueno, también desde la industria, ¿no?, de los alimentos. Este es el mapa de México en donde pueden encontrar lo que nosotros le llamamos un tomapo, porque no nos ponemos de acuerdo entre si es una manzanita o un tomate. Entonces, en donde ustedes ven cada uno de estos puntitos rojos es donde se encuentra un banco de alimentos en México. Algunos estados, que son pocos, no tienen un banco de alimentos. Sin embargo, nosotros buscamos que los bancos de alimentos más cercanos a ese estado que no cuenta con uno puedan recibir apoyo de estos que están alrededor, ¿no? Entonces, buscamos apoyar lo más que se puede. Por ejemplo, quizá escucharon en las noticias que recientemente hubo un tema de un desastre natural en Acapulco que se encuentra en Guerrero, aquí en México. Entonces, como no existe un banco de alimentos en Guerrero, los bancos de alimentos de alrededor están, digamos que atendiendo la situación. Esto es solo un poco como los bancos de alimentos por las regiones en las que existen dentro de México. Y un poco del impacto que tuvimos en el 2022. Ya estamos terminando este año, pero pues todavía falta cerrarlo. Y durante el 2022 atendimos a más de un millón setecientas personas. Y algo importante a mencionar es que se atienden de manera mensual o quincenal. Normalmente existen como muchos programas también como de apoyo alimentario que atienden una o dos veces, pues porque están atendiendo una emergencia, ¿no? Entonces se les da atención una o dos veces. Sin embargo, pues sabemos que pues esto no es suficiente. Entonces nosotros les entregamos paquetes alimentarios, pues de manera quincenal o mensual, dependiendo de la situación y dependiendo del banco de alimentos también. Y también tenemos programas que buscan que no sean beneficiarios eternamente de los bancos de alimentos, sino también poder sacarlos como de ahí. Sin embargo, para nosotros es importante ponerlos como en una base primero, ¿no? Y bueno, hablando un poquito como del impacto climático, digamos que el alimento que rescata toda la red global de bancos de alimentos sería equivalente a trescientos sesenta y cinco mil vehículos de pasajeros, buses grandes, retirados de circulación. Y como para ponerlos en contexto, si los gases efecto invernadero procedentes de la pérdida y desprecios de alimentos fueran un país, ocuparían el tercer puesto que más contamina justamente después de Estados Unidos y China. Eso nos da también como un foco muy grande, porque no solamente estamos hablando de los gases efecto invernadero, sino que también estamos hablando pues es tanto el alimento que es desperdiciado que también estamos pues tirando, digamos que el agua, ¿no? Estamos desperdiciándola. Y pues es ahí que está este foco, ¿no? Les quiero contar también un poco que a partir del año 2022 se realizó una firma con Corsero, que bueno, son nuestros socios, en donde la red Vamex incursiona en lo que es el mercado voluntario de créditos de carbono. Esto pues buscando poder solventar y sostener las actividades de la red Vamex, pero también el poder aportar al tema del medio ambiente. Nuestros créditos se generan a partir de la revalorización y la prevención de los residuos alimenticios. Y bueno, es que muchas veces, como nos mencionó Diana en la sesión pasada, como ven, hay alimento que es completamente consumible, pero por temas estéticos o por temas como de que están cerca de llegar a su fecha de caducidad o de consumo preferente no son consumidos. Entonces, a partir de eso, nosotros revalorizamos y armamos paquetes alimentarios en los bancos de alimentos para poder entregarlos, ¿no? Solo del 2021 y del primer semestre del 2022, las actividades de la red Vamex nos dieron 221,800 créditos de carbono, lo que equivale a 221,800 toneladas de gases de efecto invernadero que evitamos que se produjeran por el rescate de alimentos y también teniendo los primeros créditos de carbono a nivel mundial por rescate y redistribución de alimento. Dentro de las actividades que hacemos, hablamos que tenemos las tres R's. Nosotros rescatamos alimentos aptos para el consumo humano, para evitar su desperdicio, redistribuimos a la población vulnerable paquetes alimentarios conformados por alimentos rescatados en condiciones dignas e inocuas y reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el desperdicio de alimento. Algo importante a mencionar es que existen ocasiones que el alimento ya no es apto para el consumo humano. Sin embargo, también tenemos un tema de procedimientos de destrucción y disposición de los residuos y en ese sentido mucho, un porcentaje muy alto, podría decir yo que más del 90% del alimento que ya no puede ser consumido por humanos. Hablamos de verduras, frutas, etc. Lo entregamos a granjas para que pueda ser utilizado también para consumo de animales, sobre todo porcinos. Entonces, intentamos disminuir lo más que podemos este tema de destrucción y disposición de los residuos. Y realmente creemos que aumentar la cantidad de alimentos en la cadena de abastecimiento de consumo humano mediante la recuperación y redistribución de alimentos a la población más vulnerable a través de los bancos de alimentos evitará que las emisiones de metano provenientes de las prácticas existentes de disposición de alimentos. Quiero decirles que el metano es un gas de los gases de efecto invernadero que se produce en mayor medida por el desperdicio de alimento y afecta hasta 80 veces más que el dióxido de carbono. Es por eso que es muy importante también tener un foco por el tema del agua, pero también por el tema del metano. Y es como una de las formas más rápidas en las que vamos a poder reducir los cambios del impacto climático que estamos teniendo el día de hoy es reduciendo el metano. Esto es un poquito del círculo virtuoso de nuestra promesa de valor, que es un poco de lo que ya les he hablado ahorita previamente, como nosotros trabajamos con la red global de bancos de alimentos, tenemos una intervención para el desarrollo socioambiental, desarrollamos nuestros proyectos también basados en modelos de atención alimentaria a través de normas de la FAO, propiciamos la solidaridad en la sociedad y el voluntariado, incidimos en políticas públicas y en la agenda global de Naciones Unidas, entre otros. Nosotros contribuimos a estos siete objetivos de desarrollo sostenible de manera mucho más directa, aunque influimos también en otros, podríamos decir que estos siete son nuestros focos, en específico y de manera más fuerte en el objetivo de desarrollo sostenible número 2, el 12 y el 13. Y bueno, contarles un poquito de la organización, nosotros cobramos una cuota de recuperación de no más del 10% por las leyes mexicanas, que nos ayudan a volver sostenibles las operaciones como de los más de 50 bancos de alimentos de todo el país. Y trabajamos con un modelo de atención y trazabilidad en donde buscamos, a través de estudios de socionutricios, tener claridad de las instituciones y familias que nosotros apoyamos y lo hacemos a través de un sistema centralizado. Este tema como de la trazabilidad es importante, sobre todo para quienes trabajamos en el sector civil, para poder nosotros también, con nuestros aliados, poder entregar como esta información, pero también para poder dar un seguimiento a esta información, tanto de lo que rescatamos, tanto de nuestros beneficiarios y demás. Y contarles un poquito como de algunos programas que tenemos dentro de la red Vamex. Tenemos un programa que se llama Al Rescate, en donde buscamos rescatar alimento que es apto para el consumo humano del sector hospitalario y gastronómico. Por ejemplo, muchas veces en las cadenas de restaurantes, al finalizar el día, queda excedente de alimento que ya no puede ser vendido al día siguiente, pero que está en perfectas condiciones para el consumo humano. Entonces, nosotros a través de una aplicación tipo Uber Eats o algo por el estilo, nuestros aliados suben, aquí está este alimento, en tal lugar es tanto, y una de las instituciones con las que nosotros trabajamos, como digamos que acepta como rescatar ese alimento, va al restaurante, al hotel y demás, y entonces lo pueden consumir. Sobre todo, trabajamos con casas hogares, casas de la tercera edad, y aprovechan al máximo este alimento, y así evitamos que se desperdicie en restaurantes y en hoteles, en el sector hospitalario, el alimento. Tenemos un programa que se llama Comen Familia, que es un programa de educación alimentaria, en el cual otorgamos herramientas para que se sepa aprovechar al máximo los alimentos que se entregan dentro de los paquetes alimentarios. Es muy importante mencionar que los paquetes alimentarios que se hacen día con día, que se entregan día con día, son armados por nutriólogos que se aseguran que tengan lo mínimo necesario para que puedan ser paquetes alimentarios que nutran, ya que no sabemos qué nos van a donar cada día o qué alimento vamos a ir a rescatar al campo o demás. Todos los días se tiene que hacer un cambio en este paquete alimentario, pero a veces nos encontrábamos con situaciones muy interesantes. Por ejemplo, nos encontrábamos con situaciones de que se donaban berenjenas y muchas de estas familias jamás en la vida habían siquiera visto una berenjena. Entonces, no tenían ninguna idea de cómo podrían cocinarla o aprovecharla y terminaban también desperdiciándola, tirándola a la basura, lo cual va en contra también de lo que buscamos hacer en la red BAMEX y pues es un alimento que nutre y que está listo para el consumo. A partir de esto hicimos este programa y nosotros lo hacemos de diversas maneras. Una, como tenemos especie de camiones food truck en donde vamos a las comunidades más retiradas a armar como estos cursos de comer en familia en donde les enseñamos a los líderes de familia y demás cómo hacer estos alimentos y se les entrega un recetario y demás o los beneficiarios en su mayoría son beneficiarias pero bueno, acuden al banco alimentos más cercano en donde existen instalaciones tipo escuelas de cocina como adaptadas como para poder atender a muchísimas personas y van tomando estos cursos de forma que pues aprovechen al máximo todo el alimento que se les entregamos y evitemos que se desperdicie. También llevamos lo que se llama Hambre Cero México. Hambre Cero México es una iniciativa que surge de los grupos de trabajo bajo la agenda 2030 de Pacto Global que es esta oficina pues de Naciones Unidas en donde un grupo multisectorial de más de 50 actores desde el sector privado de la academia pymes otras organizaciones de sociedad civil como The Hunger Project y demás estamos trabajando en conjunto para desarrollar acciones que impacten de manera positiva el tema de la inseguridad alimentaria. Algo muy importante mencionar es que en este grupo de trabajo también tocamos el tema del agua a partir de que uno de los integrantes Fundación Pro Más Agua nos hablaba como de bueno no podemos siquiera pensar en autosuficiencia alimentaria por ejemplo en determinadas comunidades si no podemos pensar en resolver primero el tema del agua que existe ahí. Entonces lo que podría parecer que no hubiera tenido nada que ver como uno con el otro al final pues es uno de nuestros temas focos que estamos también trabajando para desarrollar y demás. Tenemos un programa que se llama Pacto por la Comida que es el único acuerdo voluntario en Latinoamérica este es un acuerdo que trajimos una metodología de Reino Unido de Grub en donde buscamos que se evite hasta el 50% de la pérdida y desperdicios de alimentos en México en los próximos 10 años. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros como pueden ver tenemos socios y tenemos aliados estratégicos. Los socios que tienden a ser como estas empresas de la industria alimentaria firman de manera voluntaria este acuerdo en donde se comprometen a pasar el primer año por mediciones en donde se detectan dónde son lo que se le conoce como hotspots. Hotspots son los puntos de la cadena de producción alimentaria en donde existe mayor pérdida y desperdicios de alimentos. Entonces a partir de este estudio y esta medición decimos oye tú X empresa en este punto de tu cadena de producción estás desperdiciando demasiado alimento. Te hacemos estas recomendaciones para que puedas implementarlas y entonces puedas reducir esas PDAs. Al siguiente año una vez que ya implementaron las recomendaciones que se les hacen se vuelven a hacer mediciones de forma que podamos realmente tener una noción de si hubo un cambio o no y también a partir de eso se hacen grupos de trabajo dentro de los mismos firmantes voluntarios en donde no existe la competencia podemos tener supermercados o sea como pues de diferentes empresas o productores y demás en donde dejamos un lado de un lado la competencia y compartimos estas buenas prácticas en pro de reducir las PDAs en México y nuestros aliados estratégicos son quienes nos ayudan también a la construcción de estas recomendaciones y estas mediciones. Por otra parte pues tenemos el tema como de colectas que hacemos pues colectas corporativas kilos por la nutrición que es un día en donde buscamos pues hacer una colecta nacional el programa alimenta que también es una colecta nacional que hacemos con sociedad civil porque creemos que es importante también involucrar a la sociedad civil en todos estos temas de lo que son las pérdidas y desperdicios de alimentos de cómo afecta de cómo podemos aportar desde nuestras casas desde nuestras acciones con el día a día. Tenemos voluntarios compartidos voluntarios corporativos y bueno básicamente pues en muchos países existen los bancos de alimentos por ejemplo en Colombia tenemos Abaco que es una red también muy grande de bancos de alimentos y en Perú también tenemos bancos de alimentos que de hecho son los segundos que también están incursionando en el tema de créditos de carbono por rescate y pérdida de desprecio de alimentos entonces si en algún momento pues quisieran sumarse podrían hacerlo pues donando alimentos donando dinero o incluso tiempo como siendo voluntarios básicamente eso es lo que hacemos dentro de los bancos de alimentos para evitar el impacto ambiental que existe de diversas maneras por pues esta gran cantidad estos millones de toneladas que se desperdician el día con día y cada año pues no solamente en México sino en todo el mundo que es una realidad que estamos viviendo el día a día y pues creo que pues sería todo listo Pamela muy agradecidos con tu ponencia por ahí han salido varias preguntitas no teníamos el ánimo de interrumpir la exposición cierto te vamos a contar como algunas para que nos acompañes por acá según lo que nos han dicho por el chat nos pregunta Julio César de Honduras porque hay bancos de alimentos si hay por eso en México pregunta de esta manera cierto pues estoy tratando de mantener la entornación no se les puede ayudar a los migrantes con estos bancos de alimentos seguramente eso es lo que pregunta él cierto porque hay bancos de alimentos bueno básicamente porque en México vivimos con 28.6 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria las personas que viven en inseguridad alimentaria no precisamente viven en pobreza pero existen diversas situaciones por lo que por los que podrías estar necesitando la ayuda de un banco de alimentos en la pandemia por ejemplo nos dimos cuenta de que existían muchos bancos de alimentos que estaban teniendo un aumento muy grande de solicitud de apoyo dado que muchas personas perdieron sus empleos entonces gente que normalmente no tendría por qué acudir a los bancos de alimentos pues en ese momento pues tendría que hacerlo veo que veo que preguntas sobre el tema de ah bueno eso te iba a decir también contas del caso particular de lo que había pasado en Acapulco pues también hay unas situaciones digamos derivadas de procesos o de situaciones de emergencia que también hace ahí su su llamado al banco de alimentos supongo Pamela o no si nosotros dentro de la red BAMEX tenemos un programa que se llama ADN que es un programa en donde de manera anual nuestros aliados donan dinero para tener una especie de bolsa bolsa de emergencia en donde en el caso de que ocurra una catástrofe natural nosotros podamos reaccionar de manera rápida antes pues cada que ocurría un catástrofe natural pues nos tardábamos un poco en reaccionar porque era ir a buscar a nuestros aliados ir a buscar a sociedad civil y entonces como oigan pues donenos alimentos donenos esto aquello entonces era un poco tardado entonces a partir de ese aprendizaje empezamos a tener una bolsa que tenemos siempre y ya cuando algo sucede podemos podemos reaccionar de manera muchísimo más eficiente muchísimo más rápida y estratégica también listo parte de la pregunta de julio también se apoya como a que si esto puede ser tratado pues lo llevado por ejemplo los migrantes que pues yo creo que toda latinoamérica sufre de eso cierto de que tenemos una situación migrante entre países y supongo que se debe aportar pues como en ambos en ambas direcciones cierto no sé si nos quieres contar un poquitico de esa situación sí nuestros bancos de alimentos sí apoyan en ciertos lugares de México el tema de los migrantes para que una persona pueda ser atendida no es únicamente que llegue al banco y solicite ayuda sino que pasan por un proceso que se le llama un estudio de socionutricio en donde se les una persona de trabajo social y una nutrióloga como pues se evalúan si la persona que está solicitando el apoyo realmente debe pues o sea realmente podría tenerlo porque lamentablemente existen muchas personas que a lo mejor no requieren tanto el apoyo pero aún así van a buscarlo entonces intentamos hacer eso exacto y buscamos que o sea buscamos que la ayuda llegue a quienes tienen que llegar y por otra y luego existe otra manera en la que se apoya a los migrantes y es que apoyamos organizaciones que trabajan directamente con migrantes entonces muchas veces por ejemplo pues el tema de los migrantes es decir a lo mejor si les entregamos un kilo de arroz o un kilo de frijoles no va a ser tan operativo que ellos puedan cocinarlo porque pues sabemos que no siempre cuentan con todos los elementos entonces sí se hace apoyo en paquetes alimentarios directos en algunos lados pero en muchas ocasiones lo que hacemos es la entrega a estas otras organizaciones que atienden de manera directa a los migrantes entonces le entregamos a estas otras organizaciones paquetes alimentarios o bueno no paquetes sino pues montos o sea como de alimentos grandes para que ellos en sus propios comedores y demás puedan atenderlos claro bueno no y Pamela hablas de una cosa muy importante que era la forma en que las comunidades interactúan con esto cierto y me hace recordar unas cosas muy importantes cuando hablamos de eso del impacto del cambio climático datos que me interesaron mucho fue la información que decías que era toda la cantidad de alimentos que se dejan de aportar toda la inversión en agua que hay para producir los alimentos y que ustedes tratan de ser esos recuperadores cierto esas personas que hacen que no se pierdan en la cadena de valor del alimento y poderle dar como un fin a mí me recuerda mucho que nosotros tenemos aquí pues en mi experiencia laboral nosotros tenemos que interactuar mucho con comunidades y cuando llegamos a llegar a algún alimento puede ser que culturalmente no entendemos el panorama y creo que a ustedes también les ocurre que cuando alguna comunidad por ejemplo pues no les recibió un alimento porque creo que esta historia particular de la berenjena me parece muy particular porque claro me imagino que tuvieron que elaborar ese recetario tener a uno que pudiera gustar esos alimentos y saber que no los fueran a desperdiciar o incluso aplicar prácticas de trueque porque pues hombre les estamos dando en valores este banco de alimentos los está beneficiando pero también les están dando cosas que no son comunes para ellos y qué voy a hacer eso me parece muy interesante realmente porque tú tienes que entrar a otro mundo cambiar otro tipo de visión que uno tiene de lo que está recibiendo y cómo lo valoramos lo valoramos bueno Pamela me parece muy interesante lo que nos comentas también por acá hay una partecita donde nos ponía una de las personas del chat Catalina Herrera dice que económicamente cómo se sostienen estos bancos de alimento yo creo que Pamela había dicho que era parte de un 10% que quedaba dentro de la operación ¿cierto? pero no sé si quieres dar un próximo declaración sobre eso sí, claro nosotros lo hacemos de diversas maneras primero una forma en la que obtenemos como la sostenibilidad es que estos paquetes alimentarios que nosotros entregamos suelen tener una cuota de recuperación el 10% me refiero a que por ejemplo si este paquete alimentario vale no sé con tu 50 dólares yo no puedo vender ese paquete bueno no puedo pedir una cuota de recuperación de más de 5 dólares de ese paquete porque por ley no se puede pedir más del 10% porque somos una organización sin fines de lucro muchas veces las personas que acuden con nosotros no tienen ni siquiera para pagar ese 10% entonces cuando una persona de acuerdo al estudio de socionutricio vemos que no puede dar ese 10% no se le pide y entonces ahí entra de dónde sale ¿no? como todo lo demás nuestros aliados empresas organismos internacionales demás que nos donan dinero para nuestras operaciones del día a día y lo que le llamamos voluntarios individuales que básicamente es yo Pamela tú Mateo que queremos de manera mensual dar 10 dólares a la causa entonces lo hacemos ¿no? entonces así es como se sostiene económicamente algo importante a mencionar es que el tema de la cuota de recuperación también es una forma de dignificar como el tema como a las personas que sientan que de alguna manera están aportando también y también les hace tener un compromiso como hacia los alimentos que se les entregan muchas veces cuando las cosas son completamente regaladas o gratis no le damos el valor que realmente tienen entonces también es un tema como por ahí pero si o sea como justamente si sabemos que es una persona que porque tiene un tema como vive en una condición de discapacidad o es una persona de la tercera edad o está pasando por un tema específico si no puede tampoco es que no se le vaya a entregar ¿no? si no da eso listo no Pamela revisaba un poquitico los datos de la página son datos muy poderosos los que tienen ahí toda la inversión todo el apoyo de instituciones de comunidades de beneficiarios y de todo lo que rescatan ustedes en un volumen de casi de 150 mil kilogramos de alimentos en el último año más o menos eso es un dato súper interesante de pronto eso traducido en volumen de agua ¿cierto? por tipo de alimentos que son frutas y verduras y los no perecederos en producción ¿eso cuánto requeriría? ¿cierto? pues ¿cuál sería el dato grande ahí con la seguridad hídrica que están garantizando? entonces hay unos recursos interesantes que podemos hacer y es todo lo que ustedes aportan indirectamente al cuidado del recurso hídrico ¿cierto? a la gestión de que de lo que no vemos de lo que es nutrir la mente de proporcionar alimentación básica y de también crear una cultura de alimentación sana o diferentes pues en diferentes formas como decíamos en algún momento de comunidades que tal vez no se han apropiado de algunos alimentos y que hoy por este banco de alimentos que es una red creo que mundial porque he visto mucho a Colombia Perú y pues otros territorios de aquí en Latinoamérica donde están apropiados y aportando mucho a esos ODS entonces nos centramos agradecer no sé si de pronto tienes algún comentario final para la red ¿cierto? a ver aportar directamente a lo que somos el banco de alimentos es interesante que esperamos de tu papá por hoy que es una iniciativa muy bonita y que son una iniciativa muy bonita en estas 30 años yo creo que lo que lo que les dejaría aquí sería como que se acerquen a los bancos de alimentos pues de sus respectivos países que conozcan un paso un poco más sobre estos y que si tienen la oportunidad de apoyarlos como sería buenísimo porque siempre nos hace falta como más apoyo ya sea de horas ya sea pues lo mínimo que puedan dar a lo mejor económicamente o armar colectas de alimentos en sus oficinas o demás existe muchísima gente que vive pues con inseguridad alimentaria nosotros en México solo atendemos a un 2% de la población que vive en inseguridad alimentaria entonces todavía tenemos un camino largo ojalá algún día tengamos ojalá un día dejemos de existir y que ya no sea necesario que existamos pero por el momento pues vamos a seguir listo Pamela muchas gracias agradecemos tu espacio agradecemos tu intervención ahorita continuaremos hablando de pronto dentro de las actividades que se vienen para recordarles a las personas que se hayan conectado nuevamente si quieren seguir participando de estos espacios tenemos un enlace el cual está aquí dentro de nuestro canal o dentro de los comentarios de YouTube para que se vinculen a la red para que se unan al programa de la comunidad de prácticas tenemos hoy que el CTA está patrocinando pues y está dándole fuerza a toda esta actividad y que también adicional en YouTube se unan a nuestro canal ahí me están preguntando si se escuchaba doble aún me sigo escuchando doble de pronto me confirman en el chat para las personas que estaban comentando habíamos tenido un problemita con el audio pero pues ahí me pueden confirmar si se sigue escuchando doble por ahora estamos observando y ah listo ya me dijo Maribel que ya se arregló fácil ¿cierto? menos mal no nos tocó hacer ningún tipo de uso o gasto de más ya creía que ya me iba a tocar hacer algún tipo de consumismo ¿qué tal? ¿cierto? bueno continuemos entonces por aquí también les quiero decir que al final de esta charla vamos a tener una actividad un poquito más interactiva ¿cierto? donde ustedes las personas que están aquí participando de este conversatorio de esta de siendo en este momento los escuchas ahorita ustedes van a tener voz y voto vamos a darles una actividad directamente lúdica donde ustedes van a participar con sus celulares ayudándonos a responder unas preguntas y viendo cómo les va apareciendo todos estos temas y que también nos den digamos una percepción de lo que son estos temas para ustedes se participa muy fácil es con un código QR con un enlace ahí les dejaríamos la información más adelante pero antes ya vamos con nuestra última panelista vamos a hablar con Rosana Pingo ella es una persona que hace parte perdón una persona no una directora que hace parte de la de Save the Children de la parte de Perú voy a contar un poquitico de ella ella posee más de 15 años en experiencias de cooperación desarrollo humano y de respuestas en emergencias protección y también en la realización de actividades que buscan el mejoramiento de vida o de calidad de vida de poblaciones vulnerables hace un máster en docencia en la Universidad Nacional de no sé si se pronuncia bien es Piura de Ingeniería Informática y Licenciada en Educación adicionalmente también ha hecho trabajo con comunidades y ha liderado iniciativas con comunidades rurales urbanos marginales de migración campañas médicas prevención y desastres y adicional de cambio climático con esto pues creo que es una persona demasiado dada en el campo de lo cual nos va a hablar de su institución y hoy pues Roxana te damos paso para que intervengas y nos cuentes un poquitico de todo lo que nos vas a venir hoy a relatar a contarnos como esa experiencia bonita que tenemos desde la desde la desde Save the Children gracias Mateo ¿cómo está? muy buenas tardes con todos sí yo soy parte de Save the Children he estado escuchando atentamente las ponencias anteriores y identificar ¿no? cómo desde el consumo responsable podemos contribuir a reducir las brechas en acceso a los derechos especialmente de la niñez que es lo que busca la organización para lo que trabajo me motiva ¿no? a seguir participando de estos espacios eso lo hemos aprendido juntamente con Diana ¿no? y con Pamela también es súper importante lo que hacen los bancos de alimentos y el día de hoy yo les voy a presentar una experiencia que hemos tenido precisamente con los bancos de alimentos y realmente identificar cómo desde las prácticas o desde las buenas prácticas que podemos hacer nosotros como consumidores responsables podemos contribuir a disminuir esa vulnerabilidad en inseguridad alimentaria y a disminuir la pobreza de nuestras poblaciones pues es es muy 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 pero muy alentador ¿no? ante nada quiero presentar a mi organización yo pertenezco a Save the Children Save the Children es una organización internacional que tiene más de 100 años de existencia en el Perú somos la organización líder en defensa de los derechos de la niñez llevamos más de 100 años promoviendo que las niñas y los niños sobrevivan aprenden y estén protegidos cada día y en especial en tiempos de crisis hacemos todo lo necesario para proteger y transformar la vida de los niños y de las niñas en el Perú en nuestro trabajo por la niñez trabajamos con las familias migrantes hace rato hacían una pregunta sobre ellos y la atención que se da ya en el territorio es para todos por igual sea población peruana o población migrante en temas de educación aseguramos que los niños accedan a una educación de calidad en protección de la niñez trabajamos para que los niños y las niñas estén protegidos y la violencia no sea más tolerada en medios de vida y reducción de la pobreza aquí implementamos programas para que las familias tengan ingresos básicos y garanticen el desarrollo y el bienestar de la niñez salud y nutrición que también lo hemos articulado con este proyecto gobernabilidad de los derechos del niño y la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en el Perú trabajamos en casi todas las regiones en la zona sur trabajamos en Lima en la parte de Arequipa Junín Huancabelica y en la zona norte en las ocho regiones conforman la mancomunidad de la zona norte y bueno como les comentaba la gran ambición que tiene Save the Children al año 2030 es que ningún niño o niña muera antes de cumplir los cinco años por causas prevenibles y aquí hemos desarrollado precisamente el proyecto que les vengo a comentar el día de hoy que es el proyecto de hoyitas que todos los niños y niñas aprendan con educación de calidad y que la violencia no sea más tolerada contra niños y niñas y bueno aquí quería presentarles como desde el consumo responsable y la disminución del desperdicio de alimentos nosotros hemos tenido ese enfoque al momento de implementar un proyecto que se llama Hoyitas Juntos le ganamos a la crisis alimentaria y antes de proceder a presentar un poco lo que fue nuestro proyecto quiero presentarles un video que nos resume y que desde la voz del niño o de la niña en este caso quisiéramos primero que lo puedan ver yo he dibujado un sol también he dibujado un árbol y también estas frutas nos brindan muchas proteínas para nuestro organismo a veces cuando no teníamos plata a veces ayunábamos de vez en cuando comprábamos frutas porque las frutas cuestan caro ahorita estoy subiendo pero ahora que ya me formé de la llita ahora ya como frutas casi todos los días me siento alegre ya que mis hijas ahora tienen ya que le dan acá no le cobran ni un sol entonces en mi casa ya desayunito ya algo mejor ya le preparo para mis hijitas porque ya hay un apoyo más acá apoyar a los niños centrándose en los niños ¿para qué? para que ellos mejoren la alimentación también en los estudios porque si un niño está bien nutricido ya no tengo problemas que quizás ese niño se me quiera dormir en el colegio y todo eso si no fuera por esos alimentos no estaría ahorita atenta así no estuviera reaccionando así este esos alimentos que yo consumo son buenos para mi beneficio entonces gracias al Banco de Alimentos y a SAD de Sindren por el apoyo porque ya hemos mejorado el menú por las capacitaciones que hemos recibido hemos mejorado la nutrición también yo quisiera que los demás niños vayan en la ollita hay algunos niños que tampoco no tienen de qué comer porque los alimentos cuestan caros y por eso y ellos también a veces no tienen plata y paran trabajando más bien como han podido ver en el Perú casi 15 millones de habitantes se encuentran en inseguridad alimentaria es una cifra bastante fuerte y como les decía como desde nuestras nuestros hábitos de consumo responsable podemos contribuir o hacer incidencia para mejorar esta situación no es por ello que nosotros hicimos este proyecto de ollitas y buscaba y buscaba trabajar exactamente en una olla común y aquí hay personas de diferentes países y entonces quería comentarles primero que es una olla común y una olla común es se da sentido a la comida que se prepara con el aporte de varias personas cuando hay desastres naturales es muy común cuando hay un sismo cuando hay algún desastre rápido que nos organicemos para poder preparar los alimentos para todas las personas pues lo mismo pasó en Perú y se afianzó a raíz de la COVID-19 donde las vecinas dijeron bueno yo tengo una olla yo tengo arroz yo tengo carne y podemos hacer alimentos para todos estos alimentos que a las familias les cuesta un aprox de 25 centavos de dólar ¿no? para tener un estándar referente poco a poco se fue afianzando y estas ollitas fueron siendo reconocidas por los municipios del Perú es así que con el Banco de Alimentos nos unimos para que a través de la red de ollas que ellos ya trabajaban nosotros podamos brindar este proyecto ¿no? el proyecto lo que buscaba era contribuir a disminuir la inseguridad alimentaria en ocho distritos de Lima ¿no? su duración fue de seis meses aproximadamente entre noviembre del año pasado y febrero de este año intervenimos en diferentes distritos los más pobres de la región Lima ¿no? si alguna vez alguno de ustedes ha visitado Lima ha visto que Lima es una ciudad muy cosmopolita pero también es una ciudad tan de una alta inequidad ¿no? mientras tú puedes estar en lo mejor de Lima Miraflores San Isidro a una hora hora y media de ahí puedes llegar a San Juan de Lurigancho o puedes llegar a San Juan de Miraflores donde la inequidad es muy 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 grande y existe mucha pobreza este proyecto lo trabajamos a través de transferencias monetarias se les entregó un promedio de 369 dólares a cada hoyita hemos trabajado con 117 hoyitas y hemos podido llegar a más de 9.999 personas ¿no? casi 9.100 personas con las cuales tuvimos como una intervención tripartita ¿no? ustedes saben que los grupos de alimentos son los constructores los proteicos y los energéticos los energéticos básicamente los del municipio los constructores eran lo que queríamos dar nosotros todo lo que sea proteínas y con el banco de alimentos a través del rescate de alimentos se tenía todos aquellos alimentos protectores que eran frutas y verduras también en estas zonas que son muy muy pobres no tienen por ejemplo depósitos para tener agua segura les hemos entregado estos tanques para que puedan almacenar el agua y puedan elaborar los alimentos también hemos entregado cocinas javas para el traslado y almacenamiento de alimentos hemos entregado kit de mandiles Roxana ¿sí? tienes como un audio de fondo de pronto no sé si sabemos si te quedó como el video o algo para que pronto lo apagues ay sí perdón dale tranquila no te preocupes bien seguimos entonces como nosotros Seido Children trabaja siempre en todos sus proyectos protección de la niñez también ¿no? este insertamos este componente en este proyecto hemos entregado kits escolares a través del arte hemos ido un poco gestionando la emoción de los niños y trabajando su soporte socioemocional todo el tema de la alimentación contribuye a mejorar la salud ¿no? hicimos tamizaje para despistaje de anemia y desnutrición y fue muy positivo los resultados que tuvimos en corto tiempo del trabajo que estuvimos ahí ¿no? por ejemplo 75% de los alimentos comunes entregaron menús saludables y balanceados se brindó asesoría con nutricionistas capacitación sobre valor nutricional dietas balanceadas nutrición materna manipulación segura de alimentos condiciones sanitarias y de seguridad para lo que es todo lo que es gestión de los alimentos en cuanto a gestión de ahorros y habilidades blandas también les enseñamos a las mamás cómo poder organizar un presupuesto hábitos de ahorro y acá como les comentaba nuestro componente trascendental más de 200 personas básicamente líderes comunitarios fueron capacitados en buenas prácticas para el rescate de alimentos hemos llegado a rescatar durante esos 6 meses de intervención 75.6 toneladas de alimentos rescatados y distribuidos ahí pueden ver cómo las familias rescataban sus bananos sus tomates etcétera nosotros teníamos trabajo diario en el gran mercado mayorista de Lima donde las mismas señoras iban hacían la recolección de alimentos tenían ya un espacio dentro del mercado para hacer la selección de los mismos y posteriormente derivarlos hasta sus centros de acopio para que estas hoyitas en las que hemos trabajado puedan ya recogerlo e incorporarlos en su alimentación según el consejo europeo de información de alimentos dice que por cada tonelada de alimentos rescatados se evita el uso de unos 1250 metros cúbicos de agua tomando esta cifra como referencia nosotros hemos ahorrado cerca de 94 mil metros cúbicos en esta intervención así mismo ya para finalizar no se fortaleció el liderazgo comunitario y es lo más importante porque las familias ahora si bien es cierto este proyecto ya terminó ellas continúan con la práctica del rescate de alimentos ahora desde sus este desde sus centros de mercado locales más comunitarios siguen haciendo y siguen mejorando el uso responsable del agua la forma como elaboran sus alimentos pero sobre todo la nutrición de los niños ya conocen como debe ser un plato nutritivo entonces todos esos comportamientos ellas las siguen manteniendo y bueno eso es un poco el nuestra presentación ¿no? lo que les quería comentar ¿cómo es que ya aquí se fusiona ¿no? todo lo que es el consumo desde las personas y cómo nosotros hemos podido utilizar las mejores prácticas para poder disminuir las brechas pero también para poder mejorar la alimentación de familias bastante vulnerables Roxana muchas gracias una presentación muy conmovedora muy bonita ¿cierto? muy interesante lo que es formarse la idea a partir de lo que es la formación de esa idea de boya común ¿cierto? yo creo que eso existe en casi todos nuestros países ese convite aquí lo llamamos un convite o un momento donde todas las comunidades o momentos de una situación ya sea desastre o para celebrar se reúnen en función de lo que es la alimentación ¿no? y pues el proyecto como tal y generar toda esta cantidad de rescate de alimentos y depósitos de agua segura me parece que son una proyección muy interesante a partir de lo que es la seguridad alimentaria y una de esos hilares que tiene como la conexión ya desde que venía Diana desde que venía Pamela y contigo es como todas las conclusiones o grandes es como todas las acciones se van orientando finalmente hacia reducir todo el desperdicio de alimentos todo el desperdicio agrícola que implica una generación o una inversión de agua ¿cierto? porque para producir una manzana como decíamos ahorita para producir un grano de café necesitamos una cantidad de litraje muy amplio y como eso tiene un impacto directo sobre el recurso de el concepto ¿cierto? yo desperdiciar un alimento implica desperdiciar una cantidad de agua que se usó para poderlo producir y hoy ustedes cada uno de ustedes tres mejor dicho Diana Roxana la misma Pamela han hecho acciones muy importantes como detener eso ¿cierto? dejar un equivalente promover esos espacios de gobernabilidad de uso y de educación del agua hoy esas reflexiones que nos deja no tener fácilmente el acceso al recurso es cómo podemos usarlo de otras maneras y cómo podemos conservar esos espacios de continuidad y de reflexión que hoy nos generan todos estos programas y todos estos proyectos hoy te queremos agradecer por eso Roxana finalmente por ahora no han habido preguntas pero sí nos gustaría que tuviéramos como ese espacio de que de pronto nos contaras finalmente una conclusión que nos querés dejar de todo lo que deja Roxana hoy o lo que deja este children a la comunidad respecto a lo que es este espacio de conversatorio con el cuidado del recurso hídrico a partir de digamos del modelo desecho de los alimentos ¿cierto? Claro sobre todo en Lima Lima es una ciudad ¿no? que básicamente vive del recurso hídrico que baja de las zonas altas del Perú ¿no? Entonces hay momentos de escasez hay momentos de sequía y que te cortan el agua y solo tienes aguas por horas ¿no? Entonces qué importante poder sensibilizarnos desde las personas en que el desperdicio de alimento que ya nos comentaba Diana ¿no? que lo que más se desperdicia es el alimento de la ciudad que dos veces a la semana desperdiciamos comida ¿no? cómo eso hace incidencia en los cortes de agua que posiblemente tengamos durante las épocas de sequía ¿no? ¿cuánto necesitamos nosotros tener como responsabilidad que cabe de cada uno de nosotros poder hacer un uso responsable de los recursos porque al hacer un mal uso abrimos la brecha que existe de derechos de la niñez entonces para nosotros como Save the Children que trabajamos a favor de los derechos de la niñez esto es muy importante la concientización y la sensibilización en el uso responsable de los alimentos y bueno definitivamente el agua nos ha unido en este conversatorio y creo que nos va a seguir uniendo para poder seguir trabajando y vemos que las realidades de México de Colombia de Perú no son ajenas y que aún hay mucho por hacer eso Mateo te dejaría conmigo no y es algo que pues creo que es prioritario ¿cierto? las primeras edades por aquí también hay programas de 0 a 5 años que se llaman donde se le da prioridad a esa alimentación primaria y básica ¿cierto? los programas hay unos programas muy bonitos que también buscan esa alimentación pero me impacta mucho lo de la creación de las ollitas ¿cierto? y casi llegar ya a los 10 mil van llegando a un momento considerable y números muy como nuevamente decimos muy poderos que van reflejando acá todos estos procesos Roxana muchísimas gracias gracias por tu intervención muchas gracias por participar de este hermoso evento y ya vamos a hacer una actividad final para que también nos ayudes y es que vamos a presentar unas preguntas a continuación por medio de un código QR donde les vamos a ir diciendo ojo no se me adelanten a responder las preguntas sino que vamos a responderlas paso a paso para poder analizar cómo es la tendencia de ustedes que están participando acá de manera interactiva se hace con un QR con un enlace y lo vamos a presentar a continuación y es más que todo que hagamos una reflexión de lo que expusimos acá de lo que entendimos del tema vale entonces de aquí desde la central me van a ayudar porfa a presentarles ese código listo las instrucciones muy básicas van a meter el código QR y a continuación me imagino que meten el código que introducimos allí la idea es que empecemos a participar con esta primera pregunta los vamos esperando vamos a darles 30 segundos se demorará el leer ese QR yo creo que ya todos cogimos callo o bueno lo que llaman por ahí ya todos cogimos experiencia a partir de de todo lo que nos tocó escanear en pandemia ¿cierto? entonces ahí los vamos esperando un momentito mientras van escaneando para que podamos participar de las 5 preguntas que les vamos a hacer el día de hoy después de este panel de expertos listo bueno ahora dentro de nuestro panel dentro de nuestro evento hoy tenemos estas 5 preguntas preparadas para hablar un poquito del consumo responsable hoy tenemos esta primera pregunta que narra de qué tipo de alimentos son los que más se desprecian en cada uno de sus hogares que era un tema que nos trataba un poquitico al principio Diana de las situaciones que veíamos con las verduras otros que veíamos con el nivel de forma en que las comunidades o los los cates de alimentos los bancos de alimentos se pueden volver un poco perecederos y cómo generan esos tipos de conservación hoy tenemos que en esta gráfica ciertas personas que están participando se ven que son los alimentos que son menos digamos propicios para mantener una vía larga de consumo que son generalmente las verduras las frutas las hortalizas y que de pronto el que haya contestado otro pues puede ser de pronto enfocándolo un poquitico a la carne ¿no es cierto? yo veo que por aquí también había carne proteína pero al hablar de otros pues esperemos a ver cuál otro podría ser o sea el comportamiento de la tecnología siempre va a enfocar las verduras claro son un poquito menos de larga vida a veces incluso aquí les voy a generar un tip que algo que me ha servido mucho es que cuando estamos haciendo esta forma de ponderar o valorar esto y que hoy esta charla o esta charla nos dejan como reflexión cómo hacer esas mejores técnicas de conservación de alimentos y no desperdiciarlos ¿cierto? nos ofrecían técnicas de composteras ¿cierto? también hacer una realización o donar una red de bancos también podríamos tener las verduras o los hortalizas como un método de congelación o finalmente organizarnos en la manera de una mejor estructura habíamos visto una parte muy interesante de cómo estas diferentes posturas o organización en la nevera podrían decir que los alimentos que estén más prontos a ser una fecha o un momento de vencimiento las colocáramos en un lugar que siempre determináramos que son los alimentos más prontos a vencer entonces también generar esto como una parte de una cadena de orden dentro de nuestro mismo lugar de habitar puede darnos como esas formas de entender cuándo hay que unos alimentos que están prontos a dañarse u otros que están en una etapa muy primaria de conservación y otros que están en una etapa más fácil de que no sean tan fácil de que se dañe la cadena o que los podamos enmarcar entonces la tendencia ¿cierto? por lo que vemos acá es que simplemente son los animales orgánicos de los que los animales perdón nuestras verduras y nuestros alimentos más prontos a vencer vamos con la segunda pregunta ¿qué tipo de acciones pueden implementarse? ah por favor indicar bueno si están de acuerdo por dicha nos pueden indicar cuál fue la pregunta del cuál ¿cierto? quién fue el otro tipo de alimento que nos dijeron que también se vence por favor si lo tienen por ahí pero si no pues entonces vamos pasando al siguiente pregunta que puede ser ¿qué tipo de acciones pueden implementar para producir las diferencias de alimentos de un día a día ¿cierto? lo vamos a ver en una gráfica de barras de cómo van a ser sus votaciones las opciones son planificar y hacer un listado de alimentos que requiero para comprar en el supermercado preparar únicamente los alimentos que voy a consumir o comprar aquellos alimentos que tengan una mayor fecha de encimientos también tendremos la cantidad de participación de otra ¿cierto? entonces vemos que parte de las personas que están votando acá y que me parece una estrategia muy ganadora ¿cierto? muy importante es la planificación o los listados de alimentos lo digo por experiencia soy una de las personas que organizan muy bien sus horarios para ir a hacer como se dicen ahora los mercados y saber cómo voy a preparar mis recetarios digamos semanales e incluso qué días voy a salir a comer si en algunos espacios no los tengo previstos es muy importante como generar todo esto igual no deja de ser importante tener ese espacio también para hacer el cálculo de porciones veo que varias personas en ese campo empatan y que adicional pues es importante considerar esos espacios también de lo que les decía valorar las fechas de vencimiento ¿cierto? tener una estructura dentro del marco de sus cocinas o de sus espacios de alimentación para uno poder discriminar o discretizar todos los espacios que yo tengo ¿cierto? todos los elementos que yo tengo dentro de mi cocina para poder desvalorar como cuáles son los próximos a vencer como cuáles son los que debo tener más cuidado cuáles debo congelar en caso tal y cómo conservarlos en técnicas de conservación porque también eso depende mucho de nosotros no es lo mismo tener una manzana al aire libre que tener una nevera no es lo mismo tenerla directamente a ciertas temperaturas dentro de la nevera o en ciertos espacios o con ciertos empaques que digamos que ayudan para que no se oxiden o pues digamos que tengan una tasa de pudrición no sé si valdrá esa palabra acá pero que se dañen un poquitico más rápido que se conserven menos bueno entonces muy interesante eso es mejor la planificación para todos nosotros ¿cierto? sin dejar abandonar las otras dos técnicas me parece que las tres son prácticas para cómo podemos implementar o reducir esos desperdicios y así reducir la tasa o uso de agua sobre esos recursos pregunta número 3 vamos por acá para los asistentes ¿conoces si en tu municipio o localidad desarrollan proyectos o campañas para promover el consumo responsable de alimentos y así evitar el desperdicio de los mismos? en la pregunta nos quedó un poquito mocha pero entonces ustedes conocen o no conocen es importante que nos acerquemos a alcaldías municipales o a otro tipo de entidades y indagar cómo se está tratando el tema de seguridad hídrica cómo se está tratando el tema también de inseguridad alimentaria y con qué tipo de vegetaciones hoy por hoy en muchas partes a nivel nacional a nivel global y según lo que nos están dando hoy las las organizaciones cuando se cuentan toda la update todas las partes fuertes a nivel mundial es empezar a hacer siembres en función de la siembra o la seguridad alimentaria entonces pueden encontrar programas que están enfocadas en esos temas o en la conservación a partir de la apicultura en función de la conservación de alimentos por lo que es una especie de las abejas como una de las partes más prioritarias en la conservación y como lo venimos hablando pues hoy por hoy el tema de los bancos de alimentos los temas de conservación y de tener estos módulos o tips de conservación para todo lo que es las actividades de nuestro vivir pues son importantes para empezar a implementar hábitos mucho más sanos en función del consumo responsable bueno por ahí nos respondieron tres personas que dirían que sí ahorita más adelante les preguntaremos quiénes o cuáles eran vale listo muchas gracias vamos a la pregunta número cuatro desde la entidad que representas o la que elaboran ustedes desarrollan proyectos enfocados al consumo responsable de alimentos incluso hay tácticas o situaciones que se han impensado a implementar en muchas empresas como son y se los voy a decir así de una manera muy básica que hay una especie de casinos cocinas a nivel de restaurantes locales que ya empezaron a implementar el uso de los famosos vasitos propios para llevar los alimentos o incluso los cubiertos para dejar de producir tanto plástico a ese nivel esto puede ser también ideas que prosperen dentro de sus industrias de valores hoy por hoy estamos tratando de evaluar cómo se va manejando toda esta actividad directamente con ustedes y por aquí nos dicen que es más la tendencia al no o sea que estos son programas que pueden ser de gran interés para nosotros porque veo que el tema está siendo poco explorado desde sus ámbitos y finalmente vamos a hacer una pregunta abierta en la cual ustedes nos van a ayudar a indicarnos que si desde sus localidades municipios ciudades desde la zona donde estén hoy oyendo esta transmisión nos digan cómo se desarrolla alguna iniciativa si de pronto la conocen las personas que han dicho sí en las dos anteriores preguntas cómo se desarrollan estas iniciativas proyectos o procesos de consumo responsable entonces eso es para las personas que han contestado sí en la quinta pregunta procedemos a pasar a esa y nos la ayudan a responder que es una pregunta totalmente abierta para que leamos aquí y todos compartamos parte de ese texto procedemos a la quinta por favor y vamos esperando que las personas que están participando en la votación nos ayuden contestando estas preguntas sobre todo esta pregunta que es de texto abierto donde nos indican cómo se ha desarrollado esas iniciativas en su territorio ciertos iniciativas nuevas o interesantes que hayan implementado para el consumo responsable del agua y así para el consumo responsable de alimentos y así tener implicaciones menores sobre el recurso hídrico sobre el impacto del recurso hídrico espero que les haya gustado mucho recuerden haberse registrado directamente en el canal dándole en la campanita también para que sientan las notificaciones de cuando vamos a empezar alguna actividad nueva y adicional del registro que tenemos por por el formulario para que se registren y puedan seguir participando estas actividades con el agua nos une listo perfecto nos dicen las personas que he estado participando nos menciona perdonen que tengo las las que no tienen las lucas que son huertes ecológicas de mercados campesinos hay mercados verdes y esos mercados verdes son una interacción muy importante que se están conociendo nuevamente en las plazas en los parques en los lugares poblados y volver a retomar todo lo que son esas huertas ecológicas a nivel local a nivel de terrazas también verdes que se están implementando en muchos edificios con la necesidad de que todas las comunidades que viven alrededor de un espacio formen nuevamente esos espacios verdes y puedan generarlos no sé si habrá alguna persona que quiera responder fue la única respuesta que pudimos como obtener y creo que es un espacio pues que que se deben prolongar y que se deben empezar a replicar nuevamente les agradecemos mucho por la participación hoy por hoy la conclusión grande que nos deja es que todo lo que es a nivel agrícola es el principal aporte que tiene el recurso lo tiene principalmente el recurso hídrico es quien hoy por hoy estos países o toda la parte agraria rural pues que seguimos siendo los latinoamérica sigue siendo uno de los productores rurales más altos a nivel mundial producción muy fuerte de la parte agraria la parte agraria por tanto tiene unos consumos muy altos del recurso hídrico y desperdiciar cada uno de esos alimentos implica una situación de huella hídrica muy amplia y que hoy les queremos dejar como esa reflexión de tener muchas situaciones y cuidados frente al recurso hídrico y es lo que estamos haciendo de un producto hoy les dejamos esas tres experiencias como parte de la de la comunidad de práctica del agua nos une los queremos invitar nuevamente que sigan participando de este espacio y agradecemos todo todo por sus por su por su participación me dicen por acá que hay un un comentario adicional saludos gracias las ponencias con respecto al compuesto de pueden favor facilitar los tutoriales de los guías claro podemos hablar un momentico de lo que fue y yo creo que de pronto siguiendo las redes de diana se las voy a mencionar por acá a mí se me escapó ella habla de fundación modo acción sostenible tenía sus redes y ella podrá compartirlas supongo que desde el grupo del CDA nos podrán compartir de pronto los enlaces y la página y también pues dentro del video queda como toda la información de la profesional no siendo más yo creo que ya podemos ir terminando la sesión y cualquier cosa estaremos muy atentos a seguir participando de esto nuevamente la grabación queda en el canal de YouTube que hoy por hoy ven que es el agua nos une y estaremos participando nuevamente y encontrar un espacio de discusión muchas gracias gracias